Tú llegaste así de la nada, mariposas en vuelo, levitando sobre el suelo Así eres tú, tan inesperada, la que inspira todos mis besos Le diste un giro a mi universo y me fui en un viaje sin maletas, sin pasaje Y yo que andaba siempre huyéndole al amor Tú me delatas, por ti se me nota, que ya no quiero nada que no sea tu boca Tú me delatas, por ti se me nota, que quiero una noche entera y despertar sin ropa Yo la vi, dije Ave María, me la llevo pa' andar